¡Listos! ¡Están listas las dos partes! Ahí está mi tácola digital en el Facebook, dale me gusta, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, Atascadero 4x4, igualmente, y mientras más compartas, más posibilidades tienes de llevarte con un malito. ¡Tenemos el concurso de la reata, compadre! ¡Le contamos una, dos! Espérense, 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 compadre. Espérate, compadre. ¡Le vamos a contar parejitos, todos a la reata que se escuche! ¡Una, dos, tres! Ahí van jalándole, compadre, nadie cede, nadie cede, compadre. ¡Parece que no comieron! ¡Parece que no echaron tostadas, compadre! ¡Parece que no echaron cerveza y que no quieren cerveza de gratis! ¡La sigo queriendo, la sigo queriendo! Ahí va, déjale, déjale de poquito, compadre. ¡Vaya la querida! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó, gato? ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué pasó, gato? Es que dice que le soltaron